Ayúdanos, que es el que me duele Ayúdanos, que es el que me duele Ayúdanos, es el que me duele Ayuda a Dios, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Que va a quedar, que espera por ti, que espera por ti, que espera por ti, que espera por ti. Que va a quedar, que espera por ti, que espera por ti, que espera por ti. Que va a quedar, que espera por ti, que espera por ti. Jesús, Jesús, no hay nadie más peor que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más peor que tú. Jesús, no hay nadie más peor que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más peor que tú. Jesús, Jesús. Jesús, no hay nadie más peor que tú. 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 Jesús, no hay nadie más peor que tú.